bienvenidos soy tony un y volvemos a satisfactory y la luga que él se ha levantado a dos patas qué quieres que pesados sois yo te voy a dar con la moto si raves y suelta club pues no es algo vamos a avanzar un poco los hitos para vamos a hacer algún hito de estos para ir avanzando en piezas que nos desbloquean creo que el siguiente que tenía seleccionado para hacer era el de la mk2 la logística mk2 que son cintas de 120 ítems por segundo en vez de 60 que son estas ahora mismo lo necesitamos en ningún sitio prácticamente pero nos va a ser útil rápido pero luego se levanta gracias vamos y todos creo que llevo encima todo para hacer el chiquitito esperando los recursos para ti 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 lo más quieres así lanzamiento por favor mira dicho mira cómo sale para arriba dice que tengo que ser eficiente lo has escuchado los mismos que dicen que son eficientes de poner ahí un jueguecito para jugar siguiente y todo por favor plataforma de salto no me importa triturador así por favor hay que esperar a ver 400 ya lo tengo 500 de esto lo tengo ya 200 palitos y 200 placas no quiero buscar placas y esperar que baje el ascensor en zinc ahí el ascensor el bote es en 5 minutos cabe tarda más voy planeando porque vamos a hacer el de hormigón ahora mismo el hormigón no está saliendo de ahí tenemos hay un nodo de hormigón con esto y teníamos otros cerca que lo hemos visto en el episodio anterior es esto de ahí y tenemos ese hay a 119 y otros para ya 300 un triángulo están todos a la forma de un triángulo ok podemos montar el edificio de hormigón ahí o montarlo ya había pensado montarlo por aquí atrás aunque viendo lo que va a ocupar el edificio de energía no sé yo porque va a ser grande de energía aquí aprovechando que tenemos ahí ese nodo de caliza no esto es un nodo exacto es impuro ya que el de allá y montar el edificio de hormigón por aquí porque no va a ser muy grande el edificio de hormigón son entra y son ensambladores y almacén y ya está no hay que hacer nada con el amigo no hay que quemarlo ni nada con lo cual va a ser pequeñito a ver este aquí este allá y ese allá hay dos pero pero y son normal impuro el que estoy usando y ahora es impuro y el que tenemos aquí abajo es impuro el único normal que hay está aquí podemos hacer el edificio hasta los camiones para traer es que no quiero hacer cintas buenas ahora para que no tengamos los camiones voy a hacer cintas kilométricas de estas pero me gustaría quitarlas todas bastante rápido pues sólo hago ahí detrás o lo hacemos aquí aquí puede estar bien mi idea es mi idea para el futuro pueblo startertonio no como no hay que poner nombre al pueblo a la ciudad de esta factoría como quiere llamarlo es que aquí será una especie de plaza central no tenemos que hacer muchos edificios más eran dos o tres edificios más pero podemos hacerlos así alrededor esto en algún momento cuando empezamos con el carburio explosivo lo limpiaremos y no habrá veneno y podemos hacer los edificios así alrededor aunque son no van a haber tantos si hacemos ahí la biomasa no hay no hay que hacer nada esa es la carretera de venida de para aquí para acá no hay que el de biomasa el de cemento lo vamos a hacer aquí por aquí que va a ser pequeñito tenemos hay un nodo y aquí tenemos otro y por allá abajo y otros dos si vamos a hacerlo hay el van a ser máquinas de estas un par o tres por lo cual va a ser nada un 5 x 3 son 5 x 5 como mucho perfecto un día baja ya que quiero hacer el siguiente hito el hormigón necesita 45 por minuto de entrada y salen 15 por minuto 45 por minuto es un problema porque tenemos dos aquí al lado dos nodos impuros que producen 30 cada uno hasta que no tengamos el taladro mk2 30 cada uno son 60 podríamos poner dos máquinas under club pero necesito gusánicos o babosas o traernos hacer un espagueti traernos desde el nodo normal 60 y 60 ya serían 60 más a no son 120 no hay ningún multiplicador que lo haga pero bueno tampoco hay que hacerlo efectivo porque de hormigón hay recetas alternativas muy buenas lo que hay que encontrarlas claro pero bueno no van a ser más de dos o tres nada con dos o tres ensambladores y aquí el de este es que va a ser un 3 x 3 casi casi parece que esta sobra y mejor porque está demasiado junta a esto y no me gusta si incluso esto de aquí también fuera y ahora así está demasiado junto es demasiado no me gusta y así y aquí es fácil unas carreteras guapas incluso vamos a ponerlo hay y quitar esto de aquí vale pues hay que traer hormigón de allá de de allí y de ahí van a hormigón el la caliza espagueti por aquí en medio de espagueti por ahí atrás y espagueti por allí perfecto los camiones hablando de camiones estás muy lejos bichos no llego tendría que hacerse más daño el tío al caer siguiente hito por favor esperando recursos así ya lo tenemos seleccionado parece que pasa las placas y las placas lanzamiento por favor perfecto y que me ha pasado you have been given access to the anti-waste effort for stress testing of materials on exoplanets bonus program also known as awesome your awesome input allows fix it to comprehend our amazing universe more clearly in appreciation of this we have generously set up an internal closed economy with exclusive rewards and currency directing parts of varying quantity and complexity into the awesome resource sink will grant fix it coupons these coupons can be redeemed in the awesome shop for highly desirable items such as new foundations walls factory attachments cosmetics parts and more next time you have additional resources just remember to go that extra kilometer go awesome do flipante in english vale nos ahora voy a enseñar yo como tienen aquí para estafar nosos aparte de estar aquí trabajando gratis y yo sepa también tienen una tienda para estafarnos completa la fase del ascensor espacial uno para desbloquear el nivel tenemos que empezar con el ascensor espacial para llegar aquí no me acordaba de eso cuando tenemos las plataformas de salto que ya necesita rotores vale 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 no puedo meterlo aún rotores bueno los puedo hacer a mano 50 antes de hacer la factoría pero necesitamos hacer lo del ascensor que es ahora que es sésamo acá no lo tenemos construido eran 50 placas inteligentes o algo así con placas de ah no no se pueden hacer a mano si no recuerdo mal bueno voy a poner un par de máquinas a hacerlas debería ser vamos a ver qué piden creo que sólo pedían 50 o 500 no 50 muy poco 500 de eso pero después empezará a pedir números de miles nos pide el ascensor esto porque se hace con compuestos en la ensambladora es una máquina que aún no hemos visto aquí y necesito cuatro rotores bueno después os lo enseño vamos oye deja de indagar ya por lo que pez uñas tiene un medio de cuenta yo que tenía unas uñas aquí un poco extraño deja de meterse aquí por favor no caliza voy a traer la caliza bueno vamos a montar primero el edificio como siempre y después la caliza y vamos a traer tres nodos diferentes con lo cual nos va bien montarlo en unión 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 no divisor el del centro vale para hacerlo bien y equitativo por decirlo de alguna forma en verdad lo que habría que hacer es una unión de los todos los nodos que al revés así una unión de los tres nodos además no suma más de 120 una unión de los tres nodos y después una división esto sería lo más efectivo por decirlo así y a partir de aquí ya puedes poner entonces ya el edificio es poco más grande pero no pasa nada los tres constructores creo que son tres si no me equivocado los cálculos aquí por favor las cintas las cintas por aquí y rectas por favor lo que hace me las barras de herramientas de poner la llave aquí acá entonces entran los tres nodos aquí se unen en esta cinta salen para acá esta cinta debería ser mk2 para aguantar el tráfico de los tres nodos porque este 30 te trae 30 pero aquel de allí traerá 60 y esta cinta tiene un máximo de 60 mk2 se dividirá estos pueden ser mk1 y ya está básicamente es así metemos acúplate por favor aquí está quedando feo pero bueno ya arreglaremos esto con unos conocimientos y no necesito otro más para hacerlo casi nos metemos en el verano está ocupando más de lo que yo pensaba esto pero bueno ya hay que moverlo se mueve este justamente es uno de los más sencillos hacemos vale ya ha venido el carguero hacemos la unión tiene que salir por acá en el medio por favor y aquí el pedazo almacenaje almacenaje por favor hay esto produce 15 por minuto con las cuatro todo este mk1 sobre sobra por desgracia para nosotros 15 15 15 15 voy a producir 45 por minuto que es poco pero es el triple de lo que estábamos haciendo ahora y el hormigón se gasta a una velocidad bueno mejor no mirarlo muy cerca del veneno vale pues el edificio sería esto 1 2 3 4 5 5 por 5 por 3 entonces me ha quedado para hacer las carreteras por aquí y por aquí se puede pasar también si no ha quedado muy apretado está bien yo creo que ahí está bien pues hay que traer vamos a por el siguiente hito voy a hacer los rotores a mano bueno no hace falta tener pista que me daba eso era el de la tienda no era el de las plataformas de salto voy a hacer unos pocos rotores a mano y os voy a enseñar lo que es la tienda y después ya me traigo yo empiezo a hacer los espaguetis largos para traer el cementito bueno ya me he liado así sin querer como el que no tiene la cosa y ha hecho bonito no pasa nada así ya lo tenemos hecho y mientras tanto está el ascenso de la cosa está subiendo y la parte del ficha y el fijo del rumbo y la tecnología y la innovación para optimizar el factor y tratamiento de la parte de la parte de la Tierra Vamos a ver el jump pack este, la verdad es que no recuerdo ni haberlo probado, altura de cinta transportadora, cinta transportadora semecador, muy importante, esto usa placas de hierro normal y esto usa las placas reforzadas, que es uno de los edificios que tenemos que hacer cuanto antes mejor. Transporte, tenemos plataforma de salto y no puedo hacer una. Quiero que vayas hacia allá que está el cubre. Hay que poner electricidad, va a acordar. Eh, ¿quién es? Perfecto, a ver, vamos a ver si nos matamos o no. ¡Bum! ¡Ay! Casi, 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 casi caigo encima y empieza a rebotar en él. Ah, vaya mierda de salto, ¿no? Voy a coger cables y os enseño, cuidado que hay veneno, y os enseño la tienda flipante y el triturador flipante. ¿Cómo no se llaman así? A ver, ya me he quedado sin estos. ¡Oh, qué hostia! ¡Uf! Estos son cables, ¿no? Dame. Y bastante, que se necesita. Bueno, tanto no. ¿Y tú? ¿Aquí qué hay? Las plaquitas, cada uno. Vale, vamos a hacerlas aquí para enseñarlas solo. Eh, cimientos, nada nuevo. Cimiento fixit. ¿Esto qué es? Cimiento fixit. El mismo, ¿no? No hay escolar ni nada, sin filtro. Ah, si tienes diferentes cimientos, se seleccionan aquí. Esto es nuevo también. Antes había otra cosa, no me acuerdo qué era. Pero este es el mismo de este. Vale, cuando desbloqueemos diferentes cimientos, se pueden seleccionar aquí. Y las paredes, asumo que lo veis. Ahora tenemos la pared fea básica. Especial. La trituradora flipante. Es un bicharraco y gasta mucha electricidad, os habéis. Y la tienda flipante. Esto no tiene ni entrada ni electricidad ni nada. Va sola. ¿Por qué? ¿Por qué? Algo que nos quiere estafar. Va sola y no hay ni electricidad. Por supuesto, la he puesto al revés. Bueno, no sé. Entonces, trituradora. Tiene aquí una entrada. ¿Cómo funciona la trituradora? La trituradora, las trituraciones son irreversibles, sin reembolsos ni cambios. Tú le metes, eviten que sea lo que quieras. No puedes meterlo a mano. Tienes que hacerlo siempre con una cinta transportadora. Con lo cual, vamos a hacer así. Y así. Y... Y así. Eso me caerá la red eléctrica. Ah, hombre. Tenemos de sobra. Entonces, esto ya tiene electricidad. Yo meto cualquier tipo de ítem que ya no quiera o que quiera vender. Por ejemplo... Nueve hojas. Estas me van a dar una mierda. Pero bueno. Eso viene por aquí. Y ahora, cuando se triture, nos dan puntos. Y salen aquí. Ya está quemando las hojas. Los puntos van bajando. Cuando tengamos, dice, puntos estándar hasta el siguiente cupón. Esto es nuevo, ¿eh? También aquí es diferente. Las hojas es lo que menos vale del juego, seguramente. 500 puntos nos dan un cuponcito. Cupones imprimibles. Que los imprimes aquí te dan como la feria. Un ticket así de cupones. Y esto de puntos de ADN hasta el siguiente cupón 1000. Esto no sé lo que es. Esto es nuevo. Pero bueno. Básicamente puedes triturar lo que quieras. Aquí ya voy tú el carguero. ¿Para qué sirve esto? Aparte de para quitarte objetos de encima que no necesites, hay splitters inteligentes que te permiten que cuando estos containers estén llenos, esa cinta de aquí que sigue produciendo, en vez de ir, o sea, cuando el container está lleno, pues irá para acá hacia la trituradora. Tú puedes decir que el sobreexceso de producción que tengas, si es que lo tienes, vaya directamente aquí y vaya generando puntos indefinidamente. Recordar que los minerales, los betas, las betas de minerales son infinitas. Lo que no es infinito es el tiempo, pero las betas de minerales sí. Pero si tú, por alguna razón, llenas estos containers y no gastas más, o no quieres gastar más, no quieres acumular más, perdón, lo metes aquí y hacer cuponcitos. Entonces los cuponcitos... Ah, es igual por los dos lados, ¿vale? Los cuponcitos los gastas en la tienda flipante. ¿Qué tiene de flipante? Muchas cosas. Para empezar, ya empieza aquí en el especiales, ya mira, que hay una fibra. El carrito de la fábrica Fixit. Hay vídeo, quiero ver un vídeo, ¿no? No hay vídeo. Y otros pioneros también han comprado así como Amazon, o sea... Opla, esto, pero mira esto también a ver si picas. Tenemos un cochecito, un cochecito muy cómico. Vamos a decirlo así, pero funciona. Gestión. Tenemos soportes de cinta transportadora para la pared. Tenemos monturas de tejado para cinta transportadora de tejado. De techo, será, ¿no? Creo que es de techo. Agujeros de suelo para poder pasar la cinta transportadora de un sitio a otro. Tomas de corriente para pegar en las paredes. MK1, MK2 y MK3. Es el número de hilos de cables que puedes ponerle. Esto para hacer por dentro de los edificios va muy bien. Organización. Tenemos carteles. Que no están disponibles aún porque se desbloquea al investigar cristales de cuarzo en MAM. Nos falta un poco más de cuarzo y podremos desbloquear esto. Hay iluminación y panel de control de luces. También tenemos que desbloquear en la MAM. Y hub turboalambre en la MAM. No sé qué tiene diferentes requisitos para desbloquear si poder comprarlo. El personalizador son colores, acabados de pintura. Creo que se le puede poner a las máquinas o a la hormigón. No me acuerdo muy bien. Material de cimiento de hormigón revestido. Material de cimiento de hormigón. Material de cimiento de metal antideslizante. Y material de cimiento de asfalto. Asfalto de carretera. Son diferentes tipos de cimientos que podemos hacer. Patrones. Son dibujitos para los cimientos. Podemos hacer dibujitos como las carreteras. Y material de pared de hormigón. Material de pared de acero. Y tejados inclinados. Incluso con cristal. Vale, muchos hay no disponibles porque necesitan investigar algo. Esto necesita los tejados este anterior. Y producción de acero básica y el HAP en nivel 3. Pero bueno, poco a poco van saliendo. Y entonces, lo que sí puedes comprar... Oh, mira, te das todos estos números por dos tickets. Nosotros ahora mismo no tenemos ninguno. Pero por dos tickets podemos comprar todo esto. Le das y se mete en la cesta de la compra. Que hay cesta de la compra también. También tenemos modo oscuro. Por si os da... Bueno, si os molestan el modo claro. Bueno, personalización. Cimientos. Set de rampas dobles. Set de medios cimientos. Está bien. La mitad de una placa solo. Escaleritas. Para jugar con el patinete. Las escaleras hay tres tipos. Esto es para hacer una pista de patinete. Es cuartos redondos. Una especie de cuarto de extensión redonda. Tope de chunga. Esquineras. Más rampas con esquinera. Y rampas invertidas. Todo esto. Cada uno de ellos. Dos, cuatro, cinco. Cinco tickets. Muchos tickets. Paredes. Paredes transportadoras. Con agujeros para meter cintas transportadoras. Paredes con puerta. Le damos una puerta para el edificio. Portones grandes para los vehículos. Son portones como los de garaje. Que se recogen electrónicamente. Ventanas con marco de acero. Ventanas acristaladas. Necesitamos investigar el sílice. Paredes inclinadas. Lotes de rampa. Paredes de rampa. Paredes de rampa invertida. Muchas cosas. Y se necesita todo si queremos hacer edificios. Arquitectura. Escalera de fábrica. Esta escalera va muy bien para escalar. Va por ahí a una montaña. Quiere subir arriba. Y en vez de hacer unas rampas. Montas una escalera rica de esta. Que se hace con palos de hierro. Creo recordar. Y puedes subir arriba. Se supone que para dentro de las fábricas. Pero va muy bien para explorar fuera. Una de las primeras cosas que tenemos que comprar. Pasarizos. Catwalks. Que se llaman en inglés. Para poner por las fábricas. Por ejemplo. Para ponernos por encima de las máquinas. Y poder andar por encima de las máquinas. Pasarelas industriales. Tejados fix y teginas de tejado. Pilares. También muy importante. Pilares de hormigón. Pilares de armazón. Vallas de construcción. Hay vallas de construcción. De nuevo también. Barandillas industriales. Barandillas modernas. Vigas estructurales. También quiero tenerla. Set armazón estructural. Barrera de contención. Y barreras de metal. Muchas cosas. Pero todo necesita tickets. Equipo. La taza de café. Perdón. Esta va a ser la primera compra. Me había olvidado de ella. La taza de café. ¿Para qué sirve? Quedas guay. Simplemente. Solo quedas guay. Y también puedes gastar tickets en materiales. Si por alguna razón necesitas algo. Pues puedes comprar 500 tornillos por un ticket. ¿Es caro? Sí. De cojones. Pero yo que sé. A lo mejor te salva de un apuro. Dos tickets. Doscientas. Y cincuenta armazones. Cuatro tickets. Para mí es muy caro. Pero a lo mejor yo que sé. Te sobran los tickets. Y en especial. No había olvidado. El carrito está aquí. Pero también tenemos el radiocassette. Con cintas. Por cierto. Esta está gratis. ¿No? Cero. La música de la cabra. Recordad que os dije que este estudio es el mismo que hizo el Watt Simulator. Está en la portada del Watt Simulator. 22 minutos y 47 segundos de Ritmos Cabriles 1. Se leer ya. Ritmos Cabriles para relajarte o para estar tranquilamente. Por cabras y para cabras. Las cintas de la radiocassette se añaden automáticamente al radiocassette cuando se adquieren. Lo voy a comprar. Es gratis. Para algo que es gratis. Aprovesar. Y el radiocassette tres puntos. Eh. Tres tickets. El radiocassette ya lo veremos. Y os adelanto. Que sirve para escuchar música. Podemos escuchar música. Está en modo streamer con lo cual la música es sin derechos de autor. Así que no va a sonar ninguna porque serán todas muy nuevas o independientes por decirlo de alguna forma. Y además también si no recuerdo mal tiene un modo ataque. Tiene una especie de cubirlos graves muy fuerte y ya haces un ataque de aria o algo así. Bueno. Y por aquí. Hola. 25. 50. 150. Estatuas ya para los pros. Babalí de plata. Can Lagarto. Criatura confusa. Criatura confusa. Es el bichote. No es de oro. Mil. Esto ya es. Top. Top. Top juego. Bueno. Pues esto es la tienda y el triturador. En cuando tengamos los. Los de esto inteligentes. Oh. Esto empieza a estar muy lleno. Lo. Lo enchufaremos para ir generando tickets. Y quiero comprar cosas. Sobre todo en las de. No gastes en eficidad. Sobre todo en las de. Dicho que te apagues. Está en pausa, ¿no? Bueno. Sigue haciendo ruido. Las de construcción. Para poder hacer. Paredes mismo. Y cristales. Y una puerta. Para entrar al edificio. Si esto va a ser un edificio. Aunque para ser un edificio. Debería ser una distribución diferente. Pero bueno. Para empezar está bien. Quiero ir entrenando. Para hacer después edificios más bonitos. Me voy a por los nodos de. Nunca me acordaré. De silice. De caliza. Y ponemos en marcha la fábrica de hormigón. Bueno. Tenemos el primer nodo llegando. Y entro por aquí. Y esto es que no. Bueno. Iba decir. No hace falta comprobarlo. Al menos tiene las recetas puestas. Supongo, ¿no? Hormigón. Y... Y... Y electricidad no. Hormigón. Y hormigón. Vale. Perfecto. Y esto sale. Le he puesto ya electricidad a las máquinas. Y las tres cintas están aquí. Se juntan. Y van aquí. Si es que... Más fácil que un chupachuco. Voy a por aquel de allá. Segundo nodo viniendo. Necesito unos prismáticos. Pero bueno. Viene ahí a su ritmo. Ahí está. Viene por aquí. Por aquí. Lo he hecho un poquitín elevado. Para poder pasar por debajo andando. Y hasta aquí. Y ahora vamos a por el tercer nodo. Que está... De aventuras. Está allí. Uno de esos dos. El normal. Con solo traerme el normal. Suficiente. Incluso lo impuro. Pero bueno. Me da igual. Una de dos. Y de paso exploramos aquella zona. Que creo que no hemos ido aún para allá. Y ya de paso. Pues nos llevamos la electricidad. Ya que estamos. Coge esto. Cruces, por favor. Invertiga. No podemos ir. No podemos ir. Ah, pues están separados. Uno 84 aquí. Y otro 100 de estos. Seguramente este será... Ah, mira. Está aquí. Ah, que va a ser el impuro. ¿Qué te apuestas? No hay bicho? Qué raro. Bicho. Ah, mira. Es el normal. Guay. Pues estaba muy cerca. Vamos a hacer un espagueti corto. Venga. Eh, taladro. Al revés. Ah, que tiene cosas de estas. Cantar conmigo. En vuestra mente. Yo no puedo cantar que tiene copyright. Y me diga que no le viene una canción a la mente con eso. Yo lo siento, pero... No lo entiendo. A ver, para allá. Tú. Eh... Electricidad. Ahí estás. Y ahora ya. Vale. Nos vamos. De vuelta. Atravesándolo todo. ¿Cómo que no quiere la cosa? Por acá. Que allí hay bichos venenosos. Y... Ah, sí. Me da rabia estar haciendo espaguetis y cosas de estas. Pero es que si espero a tener... Todo y hacerlo todo a mano... Ay, que me envenenó. Hacer, yo qué sé, los camiones o cualquier otra cosa así. Los cimientos con todos los tickets y todo. Vamos a estar haciendo a mano un montón de cosas. Y tampoco es plan. Por aquí, por el lado. Una cosa es querer hacerlo bien desde el principio. Otra cosa es... Eh... Vaya, por Dios. ¿Por qué estaba aquí a venir por el otro lado? No os preocupéis. O algo así. Pasa por debajo. No se nota. Eh... Esto creo que sí. Se podría... Estoy haciendo pruebas, ¿eh? También. No se podía... Así. Se podría comprar. Eh... Exacto. Vale. A ver. Va a quedar horrible. Pero bueno, no lo mireis. Eh... Recordad que todo, 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 todo es temporal. Aquí. Así. Míralo. Por encima. No hace ni clipping. Perfecto. Y ahora aquí hace un tirabuzón y se mete ahí. Maravilloso. Y además creo que por aquí puedes escalar. Eh... Mucho buena escalera. Perfecto. Vale. Pues en algún momento llegará 60 de piedra caliza por aquí. Y tendremos... Mira qué bonitas las luces rojas. Y tendremos 90 de entrada en total. Vale. 90 de entrada. Que se mete aquí. Y cada horno de estos gasta 45. En verdad. Con dos hornos. Tendríamos más que de sobra. Entonces. La parte del overclocking que no nos lo he enseñado. Aquí está la velocidad del reloj. Poniendo una cápsula de estas puedes overclockear. ¿Puedo hacer el underclocking sin cápsula? Posible. A ver si lo pongo así va más lento. No me acordaba. Si se puede hacer. Está bien. Va igual de rápido que las otras. ¿No? El bracito. Es lo que son. Pero me parece que si no le das al botón este no funcionará. ¿No? Aunque aquí arriba lo pone. Y si yo intento hacer aquí. No me deja. Pues a lo mejor el underclocking me deja hacerlo sin cápsula. Eso está guapo. Vale. Pues. Hemos dicho que llegan 30, 30 y 60. ¿No? 30 y 30 y 60. ¿Está? Sí. Llega. Ah. Llega en 120. He calculado mal antes. Y esto gasta hemos dicho 45 cada uno. Uf. Los cálculo. Los cálculo. 120. Dividido entre 3. 40. Vale. 40 cada uno. Vale. Entonces mira. Podemos hacer un underclocking para que pida la entrada. 33. 35. 36. ¿Puedo hacer con las teclas? ¿O no? ¿Sí? ¿O la regla de ratón? No. Un poco incómodo, ¿eh? ¿No se puede escribir aquí? No. No. 40. 05. No. No quiero 40. Vale. Serán 13. Ah, mira. Aquí sí se puede escribir. 13. 39. 14. 14. 42. 13.5. 40.5. Lo conseguiré. 40.2. 40. 39.9. Venga. Que sobre una décima. Vale. A 13.4. Entonces si pongo las tres máquinas a 13.4. Esto ya es exagerado. Pero bueno. 13,4. Ya gastan el mineral que entra y la corriente gastamos menos. Y no coplasamos. En este caso no vamos a colapsar ninguna cinta porque no sobra cinta. Pero bueno. Es solo para ponernos un ejemplo de cómo hacer estas cosas. Así. Era como a 4,3. La tengo. Ahora teóricamente estamos cogiendo exactamente el material que nos entra por aquí. A velocidad 1.1. Como queréis llamarlo. Y ahí tenemos una cinta, un espagueti. Y aquí sale pues a lo que puede salir. Y ya está. Esto va bien en algunos. En este. Aquí es una tontería. Lo he hecho solo para que veáis que se puede hacer. Pero hay sitios donde te viene bien tener este al 100% y ese al 50%. Porque no tienes material suficiente. Y eso es la tontería gastar más electricidad de la cuenta. Decís. Va. Pero una máquina no gasta nada de electricidad. Pero cuando tengas 100, 200, 300, 2 millones. No, 2 millones no. Pero 2.000. Ya te digo yo que se nota. Bueno. Pues tenemos el edificio. Recordad. Esto es un edificio. Imaginaroslo. Es un edificio. Que sí, que sí. Que es un edificio. Ya verás. Como es un edificio. Mira. Mira como es un edificio. Pero hay que dejar un sitio para entrar, ¿no? Dejámoslo por aquí. Es que no tenemos puertas aún. Somos pobres. Por aquí. Hasta aquí. Este enterito. Creo que con esta altura ya llega. Así. Dejaremos este huequecito para entrar. Además está aquí el... Mi salida. Bueno, queda bien y todo. O sea, a ver. No, no queda bien. Pero bueno, da igual. Así podemos. Tenemos la salida hecha por la pared. Es tan grande que a veces el construir es tan cerca. Que es incómodo. Estos salen por aquí. Seguramente habrá que dejar medio cimiento o un cimiento entero de más. O sea, habrá que agrandarlo más si quieres que no salgan las cosas por las paredes. Cosa que quisiera que no. Aquí se supone que tienes que meter las cosas. Si quieres que las cintas tienes que meter aquí las paredes estas que tienen entradas de cinta. Todo su posición. Lo sé. Lo sé. Pero es que cuando eres pobre... Solo tienes que imaginar. Sabéis eso de la imaginación al poder. Pues es lo que hay que hacer. Lo haces así. Y... Y... Aquí. Aquí. Y la tiras para allá. Incluso si quieres tapar esto que queda muy feo, haces así. Ya lo cambiarás de color. Imagina que son colores bonitos. Esto pues parece la entrada de un mech. Hay un mech aquí. Ah, el veneno. Haces así. Y esto de aquí no miréis mucho, que marea. Pero también. Haces así. Ya está. Y aquí imaginaros que hay una puerta, ¿eh? O aquí hay una puerta al menos. Y tenemos nuestro pequeño edificio. El tejado, pues el tejado. Ah, espera, espera. Me queda algo. Tira para allá, por favor. Tira para allá. El tejado. Pues ahora mismo podemos poner... Nada. Unos solecitos así. Estilo... Lo Minecraft. Pones el suelo ahí arriba. El más pequeñito que tengas. Y veremos otra de las cosas de este juego, que es la iluminación nocturna. O la falta de iluminación, mejor dicho. Porque si tienes encendido la iluminación RTX Lumen, o como la quieran llamar ellos. Da igual que esté bajito o no. Si os fijáis aquí dentro... No se ve una leche. Ahí está. Para eso sirven los cristales. Para que entre un poco de luz. Aparte de tener iluminación artificial también. Queda muy bonito, mira. Fijaros en los reflejos y todo. Está todo muy bien hecho. Si lo tienes con gráficos más o menos altos, la iluminación está muy bien hecha. Pero aún no hemos llegado a ese punto. Ahora mi iluminación es esta linterna acá. Mira cómo hace. Hace un efecto super chingo. ¿Veis? Como os decía yo que había en edificios. Que esto eran edificios y no me creíais. A ver. Vamos a ver desde arriba el edificio. Bicho. La bruja del estómago, eh. Mira qué edificio más bonito. Con sus luces y todo. Pero no sé por qué hay luces. Pero bueno, han quedado guapas. Necesitamos materiales. Si queremos hacer edificios, necesitamos materiales. La idea es hacer no cubos. O sea, hacer algún edificio moderno. Podemos hacer diagonales, cristales, dibujitos. Esas cuatro que sobran de allí, quitarlas y hacer una esquina. Yo qué sé. Puedes hacer un montón de cosas, ¿no? No tengo ni idea porque nunca he hecho edificios en satisfactory. He visto un montón de vídeos durante estos años de gente haciendo maravillas. Pero maravillas. Y eso me echa atrás en intentar hacerlo porque haga lo que haga. Va a ser un truño comparado con las maravillas que he visto por ahí. Pero bueno, vamos a intentarlo. Hay que hacer edificios. Además, los edificios ayudan para los FPS. Y eso no es broma. Hay una opción que es oclusión ambiental, Z-Lot, no sé qué, no sé cuánto. Y es que la gráfica no renderiza lo que tú no ves. Es decir, si tú pones aquí una pared, la gráfica no renderiza las máquinas moviéndose la luz y todo eso. Con lo cual, ahorramos FPS. Y no es broma, ¿eh? No es broma. Lo dicen por ahí. Si juegas a satisfactory como tienes que jugarlo... Qué pesado eres, bicho. Y las vienen de FPS. ¿Por qué? Porque todas las máquinas y todas las lucecitas y todos los movimientos que hay por ahí, y chispitas y partículas, estarán detrás de la pared. Y cuando tienes una mega factoría que ocupa todo esto, y es así encima de solo de hormigón, pues todas las chispitas intentan, y todas las lucecitas, intentan renderizarse y se comen los FPS. De prometo que no es broma. Es real, lo han dicho los mismos de Artifactory, y recuerdo haberlo visto en algunos vídeos de los americanos estos locos que llevan años jugando. Pues hemos terminado el tercer edificio... ¡Uy! Me he enganchado a tiempo. Me cayó por el agujero. Hemos terminado el tercer edificio. El siguiente tendría que ser o hacer aquello de la biomasa un poco bien. Son edificios, recordad. Edificios. Tú te has quedado atacado aquí, lo sé. El de la biomasa bien. Tenemos que hacer el de las placas reforzadas. O lo cual sí se llama, placas. Son placas. Plancha de hierro reforzada, que es el que usan la mayoría de máquinas estas que se construyen, se hacen, lo que yo tengo unas cuantas hechas a mano, lo necesitan, quiero decir. Y las placas inteligentes para el ascensor, porque ya no podemos subir de hitos en el hub, a no ser que hagamos el primer nivel del ascensor. Con lo cual, tenemos que volver a hacer el ascensor. Las placas estas necesitan placas de hierro y tornillo, y mi idea es, o aprovechamos esto de aquí, aquí están las placas de hierro y aquí están los tornillos, y hacemos el siguiente edificio por allí, por allí, donde sea, y esto lo llevamos al siguiente edificio, y así allí no hay que repetir la producción de placas y tornillos, o cogemos otro nodo de hierro, allí hay tres, incluso hay algunos sin usar, y repetimos la parte de placas y tornillos. Incluso tornillos tenemos la receta alternativa que nos ahorra algunos cacharritos. No sé muy bien qué filosofía usar, me gustaría usar la filosofía de, no sé cómo se llaman muy bien, pero algo así como producción distribuida, y es no estar repitiendo, es decir, si este edificio hace tornillos, pues haces tornillos para todo el planeta, poco a poco. Primero empiezas así, y ya irás aumentando de plantas, o escalas, como sea, de producción, para hacer tornillos para todo el planeta, y montas una flota de trenes a repartir tornillos. No sé si es efectivo o no, pero mi idea es intentar montar eso, una buena infraestructura de trenes, y repartir las cosas que se fabriquen en las fábricas gordas. Esto de aquí es básico y está hecho para empezar y no tener que hacer las cosas a mano, y ya está. No es ni mucho menos una factoría como tiene que ser para el mid-game o el late-game. Y ya me estoy rellando otra vez. Y así también aprovechamos y miramos a ver cómo funciona esto de los edificios y los cimientos de diferentes colores y cosas así, y ya lo haremos bien en otro sitio. Mi idea es poner carreteritas que vayan así entre los edificios, carreteras y algunos adornos, y la estación de camiones, una estación de camiones por algún sitio, y ir transportando, por ejemplo, aquel cobre que hemos traído del quinto pino o aquel cobre que hay por allá, traerlo con camiones. Todo lo que esté un poquitín lejos y tenga paquete, este de aquí también, traerlo con camiones y poner estaciones de camión en las factorías. Vale, ya os he dicho mucho. Siguiente objetivo, tenemos que construir otra vez, el ascensor espacial. Pero bueno, esto es ir a los containers y coger hormigón, alambre, planche de hierro y barra de hierro. No hay problema porque lo tenemos de todo. El hormigón se ha quedado allí, aunque ahora estamos produciendo algo allí, que ni se ve. Qué bonito. El primer edificio. Si os fijáis, esto ya ni entra para adentro, o sea, va a un ritmo lentísimo. Muy, muy, muy lento. ¿Por qué va tan lento? Bueno, ya lo miraremos. Hay que optimizar. Optimizar, optimizar, optimizar. La factoría debe crecer, como dicen en factorío. Lo dejamos. Ya os diré cuál es el siguiente edificio, o biomasa o placas de estas de aquí. Y a lo mejor hago a mano la... Ah, no, hago EO. Aparte, así en una estructurita separada, lo que pide el ascensor espacial, lo hacemos y así podemos seguir desbloqueando cosas del hub y más objetos mientras ponemos el ascensor espacial en algún sitio porque... Es grande. Es grande. Me gustaría tenerlo como plaza del pueblo. Pero aparte de que está esa piedra ahí en medio y los espaguetis... No sé, no sé. Podríamos quitar esa piedra a lo mejor me lo pensaba o esta de aquí me lo pensaba. Pero va a tener que estar no sé dónde. ¿Allá arriba? A lo mejor allá arriba queda bien. Y no está lejos del pueblo se ponen las escaleras de hierro que suban y ya está. Allí. Encima de esa montaña. Sí. No está malo. Si no, aquí también tenemos... Uy, qué pequeño. Tenemos aquí otra montañita. Aquí. Uy, qué pequeña esta. Bueno, ya lo pondremos. Ya lo pondremos aunque sea temporalmente. Darle al me gusta si os ha gustado. Darle al me gusta si os gustaría ver más vídeos. Darle al me gusta si queréis ayudarme. Darle al me gusta si os gusta. De verdad. O cualquier otra serie. A mí los gustos me gustan me ayudan un montón. Por favor, darle que es gratis y es un clic. Nos vemos en el siguiente vídeo. Comentarme qué os está apareciendo. Comentarme si queréis ideas. Comentarme si estoy loco por intentar meter edificios. Enseguida voy a empezar también a conectar cosas a la tienda, al trácer, al... 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 triturador flipante. Ya no me acordaba. Al triturador flipante para empezar a conseguir tickets aunque sea poco a poco voy a ir sacando tickets y ir sacando decoraciones y hormigones y cosas de estas y poder avanzar en... Judactonium. No. Factoritonium. 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 No, Factorium. Suena a juego. No sé. Hay que buscar un nombre. Nos vemos. Muchas gracias por ver el vídeo y si te ha gustado dale al like que es gratis o suscríbete para ver más vídeos. Número enero. No sé. No sé. No sé. No sé. No sé.